Hay quienes creen que las cosas buenas pasan, que otros se quedan olivinan y fracasan porque su vida a la vez se suele retrasan, y lo mejor se ha dado nadie no la alcanza Muchas gracias a un amigo que seguimos esperando, millones de personas buscando y la va asustando Hoy puedes ver mucha violencia y brutalidad, los niños hoy viven rodeados de maldad e ignorancia Arrogancia de su toma a distancia, recuerdos en mi alma que mataron mi infancia Yo canto por los que no fueron escuchados, la delincuencia como cárcel está en todos lados No dejes espalchar lo que te digan en la vida, mira, no nunca pierdas lo que a ti te dicen aquí, en la esquina Eso sí que contamina, yo, yo A veces los días se tornan a ti, a veces si ven las quiero no desleguir, todo cambia y repete Y no sabes dónde ir Pero la luz en tu camino No hay nada por venir Debes ser fuerte para sobrevivir Lo que en el miedo nunca echarse a morir Son sensaciones que te hacen desigir Lo que en el futuro tú quieres conseguir Hay tantas cosas y tanta gente Hay muchas líneas tan diferentes Cuando todo se envergaza Todo brilla, todo avanza No te olvides, lo importante es la esperanza 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 Es demostrarte que fácil es Estar a tu lado, donde tú estés Comenzar a manzana, aprender a olvidar Deja que hable, no tengas miedo a preguntar Es mejor amar y no dejar de perdonar Cada persona es dinero a través de cambiar No dejes de pensar Hoy todo puede cambiar Los buenos ya verán Por los buenos sí So take your opportunity when we got home Es so much in love, we're doing it on So take your opportunity, what's going on Es so much in love So take your opportunity when we got home Es so much in love, we're doing it on So take your opportunity, what's going on Es so much in love Hay quienes creen que las cosas buenas pasan Y otros se quedan no lloyen y fracasan Porque en su vida las decisiones retrasan Y lo mejor se va volando y no lo alcanzan no 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 Gracias Bueno, eso es para toda la gente que tiene sueños Que tiene menos que cumplir Y que más como sea todo Entonces decimos que adelante Que sigue adelante con sus sueños Y que es mucho mejor caer y levantarse Y que no hacerlo Así que esta persona Es usar una canción muy especial Dedicada a todas las personas Que siguen sus sueños Y que siguen adelante por lo que creen Exacto Sobre todo Aplausos